Entra, no hay nadie. Lo que estábamos haciendo no está bien. Lo que no está bien es que agarramos una pulmonía. Además, esto está abandonado. Debe de ser una cabaña de pescadores o algo así. Si tú estás toda mojada, quítate esa roca. Oye, no me toques. Tal vez careces de estresas para reina de belleza. Quizá te falta coraje, pero te sobra nobleza. Tienes la delicadeza que va la flor de cacao. Quedas punta por tu fuerza que es más fuerte. Que ayunta sobre el arado. A veces te ve pequeña, pero eres dueña del arte. Que me persuadió mirarte con tu soltura de seda. Y que se salve quien pueda del encanto de tu tez. Que emborracha más que un casco de azul, tequila o jerez. Dame, dame, chocolate. El agridulce en tus labios. Que a pesar de ser cansados, no conocen de debate. Y dame, dame, un beso que me mate. Y me levante otra vez. De tu receta indiscreta. Con salte y calas de mes. Dame, dame, chocolate. El de la agridulce en tus labios. Labios sabios que hacen daño. Y un engaño que me gana sin debate. Dame, dame, chocolate. Aunque me mate otra vez. De tu receta indiscreta. Con salpicadas de nuez. Dame, dame, chocolate. El agridulce en tus labios. Y a pesar de ser cansados, no conocen de debate. Y dame, 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 dame. Mira. Mira. Mira lo que encontré. Tete esa ropa mojada y tápate con eso. Te dejo sola. Cuida el carro si quieres. Me duele que no confíes en mí, Rosita. No hay más remedio. Tendrás que acostumbrarte a vivir de una manera diferente. Vamos a recortar los gastos. Empezando por tus autos de carrera. Yo me acabo de inscribir en una carrera muy importante y no pienso renunciar a ella. Olvídate de tus autos de carrera. Yo ni siquiera sé si voy a poder mantener los gastos de esta casa, Bruce. No, mamá, que no voy a cambiar mi vida de la noche a la mañana. Tiene que haber algo que podamos hacer. Sí hay algo que podemos hacer. Pero tú te has negado a ayudarme desde el principio. No, un momento. Yo a lo único que me he negado es a engañar a Rosita. Nuestra supervivencia depende de que tengamos la receta secreta del chocolate. Y tú sabes que el único que puede conseguir lo que nos corresponde eres tú. Pero como te has dedicado a defender los intereses de los amados, mientras tú y yo nos hundimos. Bruce, tú ya decidiste nuestro destino. Así que acéptalo. Yo no me siento muy bien. Me voy a ir a recostar. ¡Angelo! 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 ¡Bruz! ¡Bruz! ¿Es cierto que no encontraste a Rosita en la fábrica? Así es. Pero eso no es posible. Se fue desde hace mucho. Se la llevó Ángel. Pues nunca llegaron a la fábrica, señora. ¿Eso quiere decir que le pasó algo? ¡Bruz! ¡Bruz! Por favor, ayúdanos. Por favor. Ligia. Dime la verdad. ¿Tú sabes algo? ¿De qué? ¿No será que Diosdado salió con la tipeja esa? Ay, no pienses en eso. De más que se complicó en la oficina. Fíjate que Rosita no ha llegado tampoco. ¡Dios! ¡Dios, amor! ¡Dios, amor! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Llegaste, mi amor! ¡Luis! ¡Luis! ¿Qué significa esto? Ángel. Perdóname por haber desconfiado de ti. Lo que pasa es que últimamente siento que todo el mundo me trata con la policía. Señora Grace, Samantha y... esta bruj... Pues yo no soy como ellos. Toma. La única manera de secarnos es... quitarnos esta ropa y... taparnos con la manta. Está bien. Pero quiero que me respetes. ¿Cómo lo has hecho hasta ahorita? Rosito Llego. Lo que siento por ti es tan grande que... que soy capaz de lo que sea. Pídeme que no me acerque. Pídeme que no te veas. Y te voy a obedecer, pero no... no me pidas nunca que te deje de querer, sí. Por favor, no sigas. De verdad, mira, yo te quiero tanto que... que me conforme a ser tu amigo nada más por estar a tu lado. Bueno, vamos a cambiarnos. Así que que te pásenlo. No mires. ¿Se incendió? Sí. A estas alturas ya era para que Rosita hubiera hablado por teléfono. Mínimo, abuela. Disculpen, pero no es la primera vez que Rosita se pierde con Ángel y no aparece durante toda la noche. ¿Qué es lo que estás tratando de decir? Lo que oyeron. Para mí es obvio que Ángel tiene un interés por Rosita que va más allá de una amistad. Y yo me pregunto, ¿hubo algo entre ellos cuando vivían allá en su pueblo? Por supuesto que no. Además, Ángel se iba a casar con otra muchacha. Bueno, por lo visto no se casó. Y vino hasta aquí detrás de Rosita. ¿Eso no les hace pensar que tal vez Ángel la quiere? ¿Que estás dispuesto a hacer lo que sea para conquistarla? Velitas aromáticas, pétalos de rosa y tú en ese camisón. ¿Se puede saber con quién se va a encontrar la señorita esta noche?